¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición más de ¿Cómo lo veo? Todo esto lo puede ver usted en Magic TV 97.3. Hoy estamos de nuevo con una invitada que ya estuvo con nosotros, pero es una representante, una representante que ha estado en las últimas semanas en el candelero, para llamarlo de alguna manera, es decir, una persona que ha estado visitando por allí Jobos, por ejemplo, Bahía de Jobos, y ahora hay una situación de que le han asignado un fake. Hoy nos referimos a Mariana Nogales. ¿Cómo está usted? Sí, buenos días. ¿Todo bien? Buenos días. Saludos a todas las personas. Pues mire, de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque creo que es importante de nuevo dejarle saber a la gente cómo es que sucede todo eso. Pero en principio yo creo que partir como que de lo último, o de lo último que yo conozco por lo menos, a lo mejor hay otras cosas que han ocurrido después de eso, pero usted le ha pedido, es como una acción, digamos, como que no se conocía mucho anteriormente, de pedirle cuentas al gobernador y a toda la gente que estuvo en España, cómo se gastó el dinero público allá, y que desglosen por completo eso, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que es una función principal de un legislador el fiscalizar cómo se gasta el dinero público, sobre todo en momentos en donde hay mucho discurso de que hay precariedad, de que estamos implementando políticas de austeridad, pero fíjese, no hay dinero para atender, por ejemplo, a las personas sin hogar, a las personas con uso problemático de sustancia, pero hay dinero para dar un viaje a España. Y en esos momentos, pues uno, esto no es solamente un viaje a España, uno tiene que saber que en tiempos de privatización aguda, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, ese viaje puede haber tenido otros propósitos, pues inicialmente era un viaje que en enero el secretario del Departamento de Desarrollo Económico había anunciado como un viaje comercial, y luego se convierte en un viaje oficial con el gobernador, y en el que acude Fermín Fontanés de la Autoridad y Alianzas Público-Privadas. Así que, pues, nosotros tenemos que saber, y aparte del dinero, ¿con qué personas se reunieron? ¿Cuál fue el propósito de esa reunión? ¿Quiénes eran las personas presentes? Y el resultado, si alguno, acuerdos, etcétera, que hayan logrado en ese viaje. ¿Estaba el secretario de Estado también, que es el oficial principal? Claro, sin duda, es Omar Marrero, que es el secretario de Estado, preside la FAF y es miembro de la Junta de la Autoridad y Alianzas Público-Privadas. O sea, no es cualquier persona. Es decir, la presunción suya sería de que, pues, al estar toda esta gente allá, a lo mejor fueron a sentar bases para seguir haciendo alianzas público-privadas, como, por ejemplo, la que tienen con España, con Metropista, ¿no? Es correcto. Y no solamente eso, hay unas expresiones de Manuel Cidre diciendo que, ante la expresión de que existe una debilidad en el sistema eléctrico, los españoles se afilaban los colmillos, así mismo lo dice yo, unas expresiones bien feas, y que ese apagón demostraba la necesidad de crear alianzas, alianzas, con unos terceros y cuartos componentes. Eso lo que quiere decir es que están trabajando con el asunto de la privatización de la generación, o sabrá Dios si una sustitución de Luma, porque la verdad que Luma es un desastre. Bueno, pero siempre se ha dicho, o por lo menos la gente más o menos pensante han dicho que la probabilidad de que la generación se privatice es bastante certera con relación a esta administración. Y también tenemos que saber que en marzo de este año la Autoridad y Alianzas Público-Privadas publicó un estudio, que yo creo que no se le ha dado suficiente publicidad, sobre la conveniencia de privatizar la PR-52, la PR-5 y la extensión futura de la PR-22. No descartemos la PR-10, pero está ahí y todo el análisis favorece que se le ceda a un concesionario. Incluso hay una de las propuestas que parece una lumatización de estas carreteras con peaje. Después que las arreglaron, todos hemos visto como la PR-52 le hicieron unos elevados, etcétera, y ahora las van a privatizar. Pues acuérdense también de que los medios de comunicación, es decir, varias personas dentro de los medios de comunicación que probablemente tienen algún tipo de interés particular también, es decir, ese es el discurso que han traído hasta este momento. Es decir, chequeé cómo está la 22, chequeé cómo está la autopista desde Bayamón a Arecibo, porque así queremos las autopistas en todo el país, y si tenemos que pagar, pues vamos a pagar. Sí, no, no. Es el discurso de que se tiene que privatizar porque la privatizadora va a trabajar mejor. Y si tenemos que pagar un poco más, pero vamos a caminar bien. Ese es el discurso, ¿no? Sí, no, no es correcto. Por ejemplo, cuando uno se acerca al tramo de Vega Baja, etcétera, y vemos cómo han tenido que incluso reconstruir una de las salidas de ese expreso, se ve que no se le da mantenimiento a las áreas verdes, que incluso si llueve mucho, se hacen unos charcos que ponen en peligro a la gente que transita a alta velocidad por esos espacios. Así que el mito de la privatización, y vuelvo y lo digo, es un mito de que la privatización mejora las cosas, es falso. Porque también hay una intención del gobierno, una intención que para mí es criminal, de abandonar los espacios. Ahora, luego del huracán María, en la espera de los fondos federales, no se hace nada, la gente se desespera, el Departamento de Recursos Naturales, que tiene a cargo parques nacionales, ni siquiera limpia los espacios, y los está cediendo a los municipios. Y esto no es casualidad, es un plan concertado de desmantelar parques nacionales. Es tan así que aparece en el libro de Naomi Klein del 2018, el desmantelamiento de los parques nacionales. Y probablemente lo haya dicho ella cuando vino acá a la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Exacto. Ese es el plan simple de los neoliberales, ¿no? Es decir, y plantear el asunto de que todo lo privado, no quiero ir en contra de lo privado, pero que todo lo privado es mejor de lo que puede hacer el Estado. No solamente aquí en Puerto Rico, en cualquier parte del mundo, ¿no? No, no, y entonces esa es una manera. Hay dos tipos de privatización que están ocurriendo ahora, digo, desde hace años. Es un relevo de responsabilidad de los deberes del Estado, de los deberes del gobierno. Está la privatización con compañías privadas, pero hay un proceso de privatización con las organizaciones sin fines de lucro y las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, eso que le acabo de decir sobre las personas sin hogar y sobre las personas con uso problemático de sustancia. Eso se ha privatizado, que breguen con eso las organizaciones sin fines de lucro, mientras le reducimos cada vez más el presupuesto a AMSCA, que es quien debe atender eso. Cuando no hay suficiente personal en el Departamento de la Familia, que podría ser otra instancia gubernamental con injerencia en esos asuntos, y el Departamento de Salud. Así que hay una privatización que va por dos lados y que es un claudicar a los deberes del gobierno. Pero usted sabe, hay que poner atención con esto, han tenido bastante éxito de forma mediática porque le han metido a la gente de que por lo privado viene lo bueno, ¿no? El neoliberalismo ha tenido bastante éxito con relación a eso. Claro, el aparato de propaganda mediática, el discurso desde las seis de la mañana, vamos a ponerle la radio, hasta las nueve de la noche, bueno, se repite, se repite, se repite, el gobierno abandona los espacios a propósito para que la gente los vea deteriorados y dice, pues vamos a agarrarnos hasta de un clavo caliente, vamos a privatizar. Oiga, y este, una cosa preocupante también con todo esto es que el Estado, nosotros conformamos el Estado precisamente para que el Estado se haga cargo de determinadas cosas como por ejemplo que son fundamentales, decimos que son cosas inherentes del Estado, para eso nos agrupamos y lo formamos, ¿qué? La educación, la salud, seguridad en principio, ¿no? Y las tres están prácticamente privatizadas desde hace mucho tiempo también, ¿no? No solamente, sí, sin duda, o sea, vamos al 92, esa época de Pedro Rosselló, la privatización de los hospitales, ¿qué pasó con los hospitales después del huracán María? Algunos no tenían ni plantas eléctricas, no tenían planes de manejo de una emergencia. Oiga, a propósito que usted habla de eso. Y en la pandemia también. A propósito que usted habla de eso, pero todavía hay hospitales que se están quejando en estos momentos cuando se le han dado a casi todos los hospitales, algunos se le han dado más de 100 millones de dólares para que trabajen con ese asunto de energizar sus hospitales y nadie sabe qué se ha hecho con ese dinero, porque tampoco se ha pedido cuenta. Exacto, no se pide cuenta. Es el que pide cuenta es como hablar malo. Ok, pues ahí vamos de nuevo, regreso a cómo empezamos. Usted le está pidiendo a Pedro Pierluisi y toda su gente que pongan en blanco y negro, pues mira, gastamos en comida tanto, gastamos en pasaje tanto, gastamos en esto tanto, gastamos en esto tanto. En escolta. En escolta, qué sé yo, todo y que lo den. Desglosado. Entonces, desglosado completo y que digan, esto fue lo que se gastó aquí. Claro que sí. ¿Y qué resultados tiene? Pues mire, nosotros le enviamos esa carta el 12 de abril, que fue el martes, y tienen 10 días, según lo que establece el derecho, ¿verdad?, para contestar. Han publicado alguna información, pero parte de la información que nosotros también queremos saber es, por ejemplo, qué empresarios puertorriqueños fueron a viajar con el gobierno de Puerto Rico, cuál fue el proceso de selección. En algún momento se hablaba de 50 empresarios puertorriqueños, más en la prensa he visto que fueron 11 y uno tiene que saber por qué se escogen a unas personas sí y a otras no y qué le están dando al pequeño y mediano comerciante, al dueño de un cafetín, de un restaurante. No le están dando nada, mientras los incentivos y los beneficios se los dan a otras personas. Y la gente del pueblo, la gente de a pie, de cualquier país del mundo, también tiene derecho a saber qué se hace con el dinero mío, ¿no? Sin duda, es el derecho a conocer, ¿verdad?, en inglés es el right to know, o sea, la gente tiene derecho a conocer en qué se gasta el dinero público. Yo, por ejemplo, he cuestionado asuntos, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues nos ponen ahí a las legisladoras unas flores, yo no necesito flores, no gasten en esas flores, yo necesito que el gobierno ejecute los mandatos para proteger los derechos de las mujeres. Que el Estado, por ejemplo, atienda a Eliani. Sin duda, sin duda, o sea. Que no permitir de que, pues, la madre se vea obligada a dejar esa bebé. Aunque siempre, ahí hay un montón de cosas que se tienen que hablar con relación a eso, pero que no se vea obligada esa madre a tomar una determinación como esa. O sea, que a esa persona, en vez de haberla procesado criminalmente, hubiera venido al Departamento de la Familia a ofrecerle servicios. Está sin vivienda. Te desahuciaron ilegalmente porque se supone que en un desahucio donde hay menores tienen que llamar al Departamento de la Familia y el Departamento de la Familia no puede decir, no, de aquí a tres meses. No, el Departamento de la Familia tiene que evitar a toda costa que esa mujer se quede en la calle con unos niños. Porque además lo sabía ya. El Departamento de la Familia sabía porque tenía ya un récord. Claro, también había una situación, ¿verdad? Se alega, yo no conozco el caso, ni he hablado nunca con la persona, pero se alega que había situaciones de violencia doméstica. Y el Departamento tenía que ofrecer al menos alimentos temporeros del Departamento de la Familia, ¿verdad? Una tarjeta para alimentos. Tenía que asegurarle vivienda. Tenía que asegurarle servicios de salud mental si eran necesarios para ella y para los niños. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué se optó por un acercamiento punitivo en vez de haber brindado servicios? Claro. Un remedio al asunto. Hasta el Departamento de Justicia falla con eso. Después, el Departamento de Justicia le otorga, creo, que una fianza de 50 mil dólares cuando la estaban votando de la casa porque no podía pagar, creo, cerca de 500 dólares en alquileres. Sin duda. Y es otra vez ese desconocimiento. El Estado se le tiró encima. Ese desconocimiento de cuál es el propósito de la fianza, que es una garantía de comparecencia. No es una pena. Y aquí lo usan como una pena. ¡Ah! ¡Mala madre! Ese es parte del discurso que está detrás. Representante, le tengo que ser honesto con esto, porque hay gente que está esperando eso, probablemente, pero dicen, oiga, pero usted con qué moral, como dice otro señor, ¿no?, que ahorita vamos a hablar de él, ¿con qué moral usted pide cuentas al gobernador y a Manuel Cidre, al hombre de desarrollo económico en el país, y a toda esta gente que fue en este viaje, cuando usted tiene esta situación, ¿no?, con el fiscal especial independiente y que a usted la están acusando, digamos, de cosas más o menos fuertecitas, según dice Tomás Rivera Chatz y Gregorio Matías. Pues mire, tome las cosas de quien vengan. Vamos a empezar por ahí. Tomás Rivera Chatz y Gregorio Matías, que tienen un récord no muy honorable en este país. Si usted ve cuáles son los referidos que ha hecho el FEI, y no voy a entrar en detalle, no tienen que ver nada con apropiación de fondos públicos. Vamos a empezar por ahí. Segundo, yo no he cometido ningún delito, y eso se sabrá en el momento en el que corresponda. Y lo otro es que, ¿para qué me paga el pueblo de Puerto Rico si no es para fiscalizar, para hacer precisamente ese trabajo? La gente sabe que yo trabajo de lunes a domingo, a diferencia de otras personas que no hacen nada, no van a las vistas públicas, y que yo los denuncio, y yo creo que en cierta manera mi ética de trabajo los ha obligado a ellos a trabajar, porque no pueden seguir sentados cómodos en sus oficinas sin hacer nada. Así que no hay, no hay ninguna comparable, pero ninguna comparable en las alegaciones de ese señor Tomás Rivera Chávez. Por eso, pero cuando usted dice que en algún momento se va a saber eso, hay mucha gente que a lo mejor quiere saber pronto esto, porque hay gente que a lo mejor, Doña Juanita en Utuado, que se yo, Don Pepe en San Lorenzo, están pensando y la están mirando, caramba, ¿por qué no me lo dice ahora usted? ¿Por qué no me dice eso? Bueno, le acabo de decir que yo no tengo... Yo no tengo... Ella, como dice este Carmelo Río, que usa mucho la vara, ¿no? Sí. La misma vara para todo el mundo. Es decir, ha dicho que usted se mide con una vara diferente. Fíjese que ese referido que se hace es por yo no haber llenado una sección en un informe de la Oficina de Ética Gubernamental. Mi situación financiera está informada desde el inicio, desde el inicio en que se presentó ese informe de ética gubernamental. Y nada cambia el error que se haya cometido al llenar ese formulario. Absolutamente nada. Tanto que hablan de las propiedades, las dos propiedades que están a mi nombre están presentadas desde el inicio de ese informe de ética gubernamental. Ahora, como parte de todo el aparato de propaganda que es controlado, entre otras cosas, por el señor Tomás Rivera Chatz, esto está referido del Departamento de Justicia a la Oficina del Fiscal Especial Independiente, donde se asignó un fiscal especial independiente que tiene cierto tiempo, creo que son 90 días, para hacer una investigación profunda y que puede pedir una prórroga de 90 días para continuar la investigación. Ellos quieren seguir estirando el chicle para minar mi credibilidad. Lo que pasa es que ya la gente se ha dado cuenta de la razón por la cual a mí me quieren callar. Y es porque mi trabajo de denuncia es efectivo. Mi trabajo de fiscalización es efectivo. Y yo logro que se tome acción sobre ciertos asuntos, como más reciente lo que está pasando en la Bahía Estuarina, Bahía de Jogos, en Salinas. No la callaran, usted dice. No, bueno, bendito. No lo han podido hacer. Yo lo he dicho. O sea, a mí me pueden tirar todo el aparato represivo en contra. Y mientras yo tenga boca y tenga vida y tenga salud, yo voy a seguir haciendo mi trabajo como legisladora. Y para eso es que el pueblo me paga. O quiere el pueblo que yo me siente en la oficina y me calle la boca y a que ellos sigan haciendo todas las barbaridades que hacen. Pues, mire, representante, yo tengo aquí algo que dice, pues el señor Tomás Rivera Chávez dice. Buenas tardes, representante Nogales. Le agradezco el cumplido. Así que supongo yo que usted le escribió antes a él o se comunicó con él. Y los deseo de tranquilidad. Quisiera poder reciprocárselos. Pero ya usted no se ve tan macharrana como antes y evidentemente. Tranquila, no duerme. Además, siga los consejos de su abogado en el caso de perjurio y demás traqueteos. Es por su propio bien. Siempre tendrá la quinta enmienda para invocarla. Esa es una de las ventajas de la ciudadanía americana que usted y yo tenemos. Fíjese cuántos niveles de discurso hay ahí. Hay un discurso machista. Vamos a empezar por ahí. Hay un discurso de cuál es la ideología política de él y cuál es la mía. Y hay un discurso de tratar de intimidarme para callarme. Fíjese que es la quinta enmienda. El derecho que tiene una persona a permanecer callado. Así que todo el discurso va dirigido a silenciarme y yo voy a seguir hablando. Esa es la respuesta para... Esa es la respuesta. ¿Usted le había escrito antes a él? Nunca le había contestado los buenos días. No, no, pero le contestó. Digamos, porque él parece que está contestando algo que usted... Ah, claro. Sí, sí. Yo le contesté ese buenos días que él hace esas publicaciones que la hizo, si mal no recuerdo, fue ayer y la contesté de que no me iba a callar y yo iba a seguir haciendo mi trabajo que él no tenía ninguna potestad de decirme lo que yo podía o no podía hacer en mi trabajo de representante. Ah, porque le estaban cuestionando lo que usted le está pidiendo al gobernador y a esta gente, ¿no? Sin duda, está diciendo que yo no puedo estar pidiendo eso, que yo no tengo la capacidad de estar pidiendo esa información. El standing, claro que sí, está cuestionando mi standing y ahí es que uno ve cómo a través de un desliz freudiano, ¿verdad? El freudian slip. Sé de cuál es el propósito de esta persecución que es callarme, impedir que yo continúe realizando mis funciones legislativas. Ahora, cuando usted habló de la bahía esto, ariana de Hobos, a mí, yo no sé, mirando desde afuera al asunto, usted no siente que, porque tenemos que estar claros de que usted fue la persona como que develó todo ese asunto, o por lo menos fue la persona que empujó, digamos, a que se empiece a mirar con mayor atención aquello, pero por otro lado, viene Eliezer Molina, no estoy anticipando ningún tipo de antagonismo ni nada de eso, ni tampoco quiero meterme en ese asunto, pero como que sobrepasa ese asunto y entonces él, como que la gente empieza a identificarlo a él, como la persona que está llevando a cabo la lucha allá en el lugar. Vamos a explicar esto porque esto es un asunto bastante complejo y yo creo que es un asunto que llega por acumulación. Ni Eliezer ni yo somos los primeros que hemos trabajado este asunto. Vamos a empezar por ahí. La comunidad de las mareas es una comunidad que tradicionalmente ha estado allí en una situación de desventaja social y económica que se organizó y que ha ido trabajando con las situaciones de precariedad pero también con las situaciones de desprotección de las zonas de Manglade y que han denunciado sin duda. Pero con mucho miedo también porque escuché una conversación hace dos o tres días en donde dice que nosotros tenemos miedo de lo que pasa aquí. Por eso es que yo tengo la ventaja de no estar ahí adentro y tener la libertad de poder hacer unas denuncias sin estar metida dentro del meollo de la situación y eso eso es lo que quería explicar. Hay cosas que ocurren y se le da vuelo y se atienden porque el momento es el momento preciso y yo creo que eso es lo que podría describir cuál fue el éxito de la denuncia que yo hice en una conferencia de prensa sobre la resolución de la Cámara 692 eso no quiere decir que Mariana Nogales es la única que hizo una denuncia ni yo me abrogo el éxito fue el momento preciso yo a eso lo llamaría con el compañero Eliezer Molina nosotros tenemos una relación cordial él tiene unas estrategias yo tengo otras otras estrategias que me lo posibilita ser representante en la Cámara de Representantes y todo todo lo que hace por ejemplo la organización comunitaria en las mareas lo que está haciendo el IEC lo que está haciendo Mariana Nogales lo que está haciendo el Partido Independentista todo eso se va uniendo para que el momento sea preciso para resolver esta situación y yo cuando a mí se me mete algo en la cabeza lo continúo hasta que se resuelve y lo importante lo importante supongo yo no sé si leo su discurso lo importante es mantener vivo el asunto mantenerlo vivo allí hasta que se resuelva para que tenga una solución más o menos aceptable claro sin duda y sobre todo para la gente que vive allí usted cuando dice la comunidad de las mareas allí la comunidad no es solamente esos invasores en aquel sitio sino una comunidad mucho más grande extraña a la comunidad exacto pues esa gente no es de allí esa gente no es de allí nosotros cuando hacemos reclamos de protección de los recursos naturales el reclamo que es paralelo es el reclamo por mejores condiciones de vida para la comunidad esa comunidad ahora mismo está asediada por un problema de inseguridad se ha hablado de la posible situación de narcotráfico así que hay que resolver ambas cosas la destrucción de la naturaleza y la destrucción e inseguridad de la comunidad que tradicionalmente ha estado allí yo creo que en Puerto Rico nosotros necesitamos ser más desprendidos menos personalistas o caudillistas y entender que usualmente cuando podemos resolver las cosas es porque actuamos en colectivo así que no es Mariana Nogales no es Eliezer Molina no es la comunidad solamente no es el partido independentista no es cualquier otra persona que haya hecho reclamos sí podrían ser aquellos que tenían conocimiento de la situación y nunca hicieron nada yo elaboré una frasecita así que es una cosa mía en los trabajos que hacemos por ahí en algún lado decía nadie vio nada antes y ahora todo el mundo ve todo porque ahora desde la alcaldesa el secretario de justicia el gobernador toda la gente que está pasando por aquel sitio la vista ocular que se hizo el otro día como que ahora todo el mundo se da cuenta de lo que estaba pasando allí bueno están empujados por la presión pública exacto hay un despertar de la gente sobre una situación los ojos se han abierto y el gobierno no le queda más remedio que actuar es tan así que yo recuerdo cuando hice la conferencia de prensa tengo una llamada de la comisión y me dice representante nosotros para allá no vamos eso es peligroso primera victoria una vista ocular como que no vamos allí y salió de ellos ¿por qué? no porque yo lo había pedido por la presión pública y yo creo que la prensa también en este asunto se ha compartido de la manera en que debe comportarse la prensa haciendo preguntas obligando siendo incisivo y reclamándole a las instancias gubernamentales que actúen así que también y eso es bueno que la gente lo sepa ya tenemos tres vistas calendarizadas o sea yo estoy convencida y yo no voy a descansar hasta que esta situación se resuelva el lunes 18 de abril están citados para mí uno de los testimonios principales es el de agrimensor Carlos Vega que fue contratado por el departamento de recursos naturales para hacer un estudio bien completo y complicado que incluye revisión de expedientes y de fincas en el registro de la propiedad y que tiene unas conclusiones maravillosas el próximo día martes 19 de abril está un fiscal del departamento de justicia están una persona del cuerpo de vigilantes un biólogo ese primer día para ir para atrás está el de la OPE acueducto luma autoridad de energía eléctrica y recursos naturales el tercer día que va a ser uno de los días más interesantes entre los citados están Machargo y Tania Vázquez así que y Víctor Alvarado de ahí debajo ¿verdad? así que va a ser una vista bien completa que yo le aseguro a la gente que de ahí van a salir otras situaciones adicionales que vamos a tener que investigar yo podría ¿verdad? podría presumir que estas primeras tres pistas van a convertirse en muchas otras vistas y que van a acabar en referidos a las instancias correspondientes ya sea la Oficina de Ética Gubernamental el Departamento de Justicia etcétera si hubiese alguna intervención y se animan las instancias federales pues también podría haber algún procesamiento federal pero eso ya está en otra cancha ¿no? pero sabemos que por ejemplo vamos a tener unas reuniones ejecutivas con algunas de esas instancias federales porque es importante digamos aclararle a la gente también que Carmen Guerrero que fue secretaria de Recursos Naturales ¿no? ahora es la persona que dirige la EPA la EPA y debería digamos ella tener conocimiento de todo esto y a lo mejor involucrarse un poco más en esta situación digo no ella en términos personales sino toda la agencia pero yo creo que por ejemplo en términos de las agencias que tienen más impacto en ese espacio es el Cuerpo de Ingenieros por la presencia de todos esos muelles ilegales y la NOA porque es quien tiene el acuerdo colaborativo y dio los fondos para comprar esa finca quería un poco si me da el espacio explicarle en términos resumidos que es lo que lo que decide este informe de Carlos Vega Santos ¿verdad? que concluye que los terrenos en controversia hoy son terrenos pertenecientes al pueblo de Puerto Rico esa es esa es la conclusión y esto viene de esto que le voy a explicar en 1981 el Departamento de Recursos Naturales compró la finca Lugo Viña la finca Lugo Viña es la que tiene que contiene la reserva y eso se compró con fondos de la NOA existen dos fincas la finca la cuarta y la finca la quinta que para explicar bien resumidamente lo que ha ocurrido es que se han metido dentro de la finca Lugo Viña y eso es lo que quiere decir es que de alguna manera esos planos estaban estaba corrida la ubicación la ubicación vamos a decirle usted sabe cuando un vecino le mueve la abelja y se apropia de la corrida de cerco usted me dice que la cuarta y la quinta son como fincas privadas pero esta otra no porque es la reserva es del pueblo de Puerto Rico corrieron los cercos y se apropiaron están metidas dentro de ahí y por eso es que la gente que tiene algún título de propiedad tiene un título defectuoso y eso pues habrá que resolverlo de alguna manera pero no solamente que es un título defectuoso que cuando se compra una participación en común pro indiviso la misma palabra lo dice es común y no se puede dividir indiviso no se puede dividir así que toda esa notificación es ilegal porque requeriría una solicitud de segregación y planos de mensura y de todo y el resultado de toda esa de toda esa situación es que el gobierno presenta dos escrituras en el 2019 la escritura número 50 es una escritura de rectificación de cabida para corregir cuál es la cabida que pertenece al pueblo de Puerto Rico y la escritura número 51 es una escritura de agrupación porque había en alguna finca suelta tan es así que parte de la finca lugobiña incluye incluye terrenos que están en Guayama se extiende hacia allá así que más o menos esta situación de titularidad está resuelta sabemos inequívocamente que quienes hayan construido en la cuarta en las partes de la cuarta y la quinta que están metidos dentro de la finca lugobiña tienen un título defectuoso eso quiere decir que tienen menos menos capacidad de reclamar que es suya tendrían que presentar argumentos de que son terceros de buena fe o etcétera pero ya el hecho de haberlas notificado y haberlas segregado y haber dicho este espacio aquí es mío es completamente ilegal usted cree que nosotros podamos restaurar todo aquello ah no no yo estoy segura que eso es lo que vamos a hacer se va a hacer eso es lo que vamos a hacer al menos ese es el propósito mío yo no voy a descansar hasta que esta situación esté resuelta y no solamente esta situación sino que se resuelvan los problemas que tiene la comunidad porque hay dificultades en por ejemplo obtener servicios eléctricos y de agua para la comunidad pero allí en donde estaban los espacios ilegales ahí habían servicios de agua y electricidad o sea que no ve esa disparidad y eso hay que resolverlo también ahora mismo como la comisión de recursos naturales no acogió la resolución que yo presenté sino que están utilizando la resolución general es aún mejor porque nosotros podemos extender esa investigación a las áreas aledañas donde también están destruyendo mangle más allá de las reservas oiga me dicen que también le están tratando de cortar el agua alguna de la gente de la comunidad esa parte no la escuché yo sé que vi una noticia donde decía que acueductos estaba cortándole los servicios a los contadores ilegales exacto era como medio genérico ahí pero te creo haber escuchado algo de que también estaban tratando de meterse que se yo con gente de la comunidad que a lo mejor tenía en el medio de todo eso o alguna deuda o lo que sea pues eso el lunes 18 de abril puede ser parte de las preguntas que le vamos a hacer a la ingeniera Doriel Pagán así que pues ok ya tenemos claro eso se restauraría pues ojalá ojalá sea así este ahora ¿qué va a suceder con el fiscal especial independiente creo usted? bueno este ¿usted tiene confianza en que todo eso también se va a resolver y se va a resolver de acuerdo a las explicaciones que usted ha dado? pues yo espero que sí pero no Mariana Nogales el pueblo tiene una gran desconfianza en las instituciones y yo soy parte del pueblo ¿verdad? así que veremos qué es lo que ocurre yo sé que o sea yo sé yo Mariana Nogales sabe que no ha cometido ningún delito y que no hay nada ilegal pero las autoridades van a tratar de utilizar todos sus recursos y todo su poder para dificultar mi trabajo legislativo pero no la callan no me van a callar pues representante muchísimas gracias yo este de nuevo como siempre pues este tenemos muchísimas cosas más para conversar pero el tiempo un poco nos traiciona con relación a esto tenemos un espacio limitado este hay otras cosas que hacer por ahí pero usted sabe esta es su casa cuando usted quiera y quiere comunicar algo aquí se está abierto este para cualquier comunicación que usted entienda que nosotros debamos saber y debamos transmitirle a la gente sin ningún tipo de compromiso aquí estamos como no muchas gracias por el espacio y a ustedes pues nos vemos en la próxima edición hasta luego que nos vemos en la próxima edición Gracias.